Yoa, la nena Mi palabreo no tiene límite, ahora soy la élite No me pueden descifrar ni por un satélite La cabeza del comité, de la calle me quité Soy una empresaria, los haters vomité De tanto estudiarme ya tienen sobredosí Soy un peligro pero aquí traje tu dosí Un poco de mí pa' quitarte esa psicosis Yo no repito letras, me dicen metamorfosis Mayweather sin dinero no se monta el ring Ya está confirmado que pa' llegar yo soy el link Voy a retirarme billonaria como Kim Roncarme a mí cuando vengo de Medellín Colombia ganga, movie sin ser mula Ni rimas pakistán, ni con bolos bamba Si me retiro se cae el mercado Y tú vas a quedar como un muñeco ahorcado No tengo enemigos, tengo fans ocultos Que todos los días por Instagram me rinden culto Inculto que lo único que ofrecen son insultos Le duele que esto sea real, aquí no hay bulto Mi línea son gorda, aquí, aquí, aquí